Seguimos con la segunda parte de las charlas sobre ventilación mecánica y en esta ocasión vamos a hablar sobre los modos y estrategias ventilatorias que podemos utilizar dependiendo de la patología que presente nuestro paciente. Entender cómo funciona el respirador nos permite anticiparnos a las estrategias de control del mismo y de esta manera poder determinar cómo aplicarlas ante situaciones clínicas particulares. Hablamos de tres escenarios, un paciente que puede presentar obstrucción al flujo aéreo, que es el clásico ejemplo de los pacientes asmáticos o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente con un síndrome de estrés respiratorio agudo, en donde hablamos de un pulmón rígido, en donde tenemos que controlar más que nada las presiones en el respirador y aquellos pacientes que por diferentes motivos necesitan de ser colocados en ventilación mecánica pero que no tienen patología pulmonar. Bien, en esta diapositiva lo que nosotros podemos observar es cómo nosotros nos relacionamos como operadores con el pulmón de nuestro paciente. Tenemos un panel de control o una interfaz gráfica que es el panel que vamos a observar en el respirador en el cual vamos a visualizar las diferentes curvas que ya hablamos en la clase anterior. Esto a su vez está conectado a una electrónica del respirador propiamente dicho que va conectado a un sistema neumático que lo que hace es generar una mezcla de gases que viene desde un panel de control que en el caso de que hablamos de respiradores hospitalarios están conectados a lo que es el panel central con el suministro tanto de oxígeno como de aire comprimido. Esto a su vez, este sistema neumático lo que hace es mezclar estos gases y los envía al circuito del paciente. Y acá hacemos referencia a lo que son las interfaces paciente-respirador en donde hablamos de las ramas del respirador, como puede ser la rama inspiratoria, la rama expiratoria, también los sistemas de humidificador activos o pasivos y también el tubo endotraqueal que va a estar conectado con el pulmón de nuestro paciente. Entonces, repasando lo que son las indicaciones de la ventilación mecánica, tenemos un paciente taquimnáico con una frecuencia respiratoria mayor a 35, un paciente que tiene mala mecánica ventilatoria con utilización de músculos accesorios, una capacidad vital menor a 15 mililitros por kilo, una PIMAX menor a 25 centímetros de agua, una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio respirando aire ambiente y sobre el nivel del mar, una PAFI menor a 200, una PSO2 mayor a 55 milímetros de mercurio, un paciente con deterioro neurológico o bien que se encuentre inestable hemodinámicamente. Vamos a hablar ahora un poco de las definiciones. Empezamos con el volumen taidal, que se define como el volumen que se moviliza en un ciclo respiratorio. El valor normal puede ir desde 6 hasta 10 mililitros por kilo de peso teórico. Uno generalmente el valor que elige es de 8 a 10 mililitros por kilo de peso teórico, pero podemos disminuir ese volumen de acuerdo a las diferentes patologías que presenta nuestro paciente. Hablamos de presión pico, que se define como la presión resultante de introducir un volumen en el tórax y que va a depender de la complacencia y la resistencia del sistema respiratorio. Es la máxima presión registrada a volumen corriente, por lo tanto refleja la impedancia del sistema respiratorio y del tubo endotraqueal. Recordemos en fisiopatología que por cada uno que disminuye el radio del tubo aumenta la cuarta potencia la resistencia del aire que entra y sale del mismo. Por lo tanto, lo ideal es elegir tubos endotraqueales de mayor calibre para de esta manera disminuir la resistencia que se puede generar en el tubo endotraqueal. El valor normal como objetivo de la presión pico es que sea menor a 40 centímetros de agua. Presión plató o presión meseta se define como la presión registrada en la vía aérea una vez finalizada la inspiración a flujo cero. Es una pausa inspiratoria de dos segundos que yo la puedo setear a través del respirador y medirla y de esta manera se va a ver reflejada la presión alveolar o la presión en la pequeña vía aérea. El valor normal debe ser siempre menor a 30 centímetros de agua para evitar efectos secundarios como puede ser el varotrauma. Resistencia es la diferencia entre la presión pico y la presión plató y el valor normal debe ser menor a 10 centímetros de agua. PIP o presión positiva al final de la expiración es la presión registrada al final de la expiración con una vía aérea ocluida. Es la suma de la presión aplicada al final de la expiración más la presión intrínseca que ya tiene nuestro paciente. Autopip es la cantidad de presión alveolar existente al final de la expiración diferente de la PIP extrínseca que yo le estoy aportando a nuestro paciente y hace referencia a lo que se conoce como fenómeno de hiperinsuflación dinámica. Es el ejemplo de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ya tienen atrapamiento aéreo por el propio mecanismo fisiopatológico de la enfermedad en donde no eliminan o no logran expirar totalmente el aire de los pulmones. Entonces de esta manera tienen atrapamiento aéreo o lo que se conoce como autopip. La presión media es el promedio de la presión existente durante todo un ciclo respiratorio y ventilación pasiva es la que más se acerca a la presión alveolar. La complacencia pulmonar se define como la relación entre el cambio de volumen de gas intrapulmonar y el aumento de la presión necesaria para que esto ocurra. Es la inversa a la elastancia, es decir que se define como delta volumen sobre delta presión. Es la presión que yo voy a requerir para generar un cambio de volumen pulmonar. Graving pressure es una nueva definición que apareció hace unos pocos años que se la define como la presión meseta menos la PIP. El valor normal debe ser menor a 15. Hay diferentes publicaciones en estos últimos años en donde se han encontrado diferentes valores de corte relacionados con mal pronóstico en pacientes con síndrome de distras respiratorio agudo, siendo reportados desde 13 centímetros de agua hasta incluso 19, pero se toma como un valor promedio que el valor normal debe ser menor a 15. Cuando yo elijo una estrategia ventilatoria, el objetivo es primero no hacer daño. Entonces, una estrategia ventilatoria basada en la fisiopatología es más importante que el tipo de respirador utilizado. Hablando de lo que es la bili o la lesión provocada por ventilación mecánica, hacemos referencia a lo que es el varotrauma, que es una definición que aparece en 1944 y que habla acerca de la lesión producida por presión. El volutrauma es una definición que fue cambiando a lo largo de todos estos años. La última que aparece es en 1990 y que habla de una lesión pulmonar provocada por volumen excesivo. El atelectrauma aparece en el 94 y hace referencia a la aparición de atelectasias por la no utilización de presión positiva al final de la expiración, es decir que el sucesivo colapso al violar a través de los diferentes ciclos respiratorios favorece la aparición de atelectasias. Y por último, el biotrauma, que es una de las definiciones más nuevas que se empieza a hablar en el 98, hace referencia a lo que es la neumonía asociada a ventilación mecánica o la aparición de diferentes infecciones que están asociadas a la asistencia respiratoria mecánica. Entonces, efecto de la estrategia ventilatoria, la ventilación con volumen estáidal elevados estuvo asociada con mayor daño pulmonar que aquella que se realizó con volumen bajo. Hay menor formación alveolar y mayor elastina. Acá lo que vemos es el modelo del pulmón de los tres compartimentos o el modelo de los tres alvéolos en donde tenemos tres tipos de ejemplos. El primer ejemplo tenemos un alvéolo donde tenemos una relación ventilación-perfusión cercana a cero, es decir que la ventilación está disminuida, pero la perfusión está conservada. Por ejemplo, lo que vemos en este segundo alvéolo es una ventilación-perfusión cercana a uno en donde vemos que no hay alteración en la ventilación ni tampoco tenemos alteración en la perfusión, es decir, sería un alvéolo normal o una relación ventilación-perfusión normal. En este tercer ejemplo lo que vemos es un alvéolo donde la ventilación-perfusión es mayor a uno o más de uno que incluso puede llegar a ser de 10. Lo que vemos en este ejemplo es que la ventilación se encuentra intacta mientras que la perfusión se encuentra alterada. Este es el clásico ejemplo de un paciente con trombombolismo de pulmón. Este es un paciente normal y acá estamos hablando de un paciente con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la obstrucción al flujo aéreo, la intubación con tubo de mayor calibre posible para no incrementar la resistencia al flujo, las primeras horas requiere de ventilación controlada y ello debe ser realizado con apoyo de sedona agesia endovenosa o incluso la utilización de bloqueantes neuromusculares. La hiperinsuflación dinámica consiste en un tiempo expiratorio insuficiente, que es lo que vamos a observar en las curvas de volumen-tiempo, es que la fase expiratoria no llega a la variable de base, eso nos está indicando que ese paciente está realizando hiperinsuflación dinámica o atrapamiento aéreo. Optimización de la broncodilatación, que constituye la piedra angular del tratamiento de este tipo de pacientes y también lo que me va a permitir es evitar el atrapamiento aéreo. La hipoventilación alveolar hace referencia a la hipoventilación controlada, que consiste en permitir la retención de CO2 a expensas de evitar complicaciones relacionadas con el atrapamiento aéreo, es decir, que son pacientes en los que yo voy a utilizar una estrategia ventilatoria con una expiración prolongada para yo de esa manera permitirle a ese pulmón deshacerse de todo ese aire que se encuentra atrapado en el mismo. Por lo tanto, lo que yo voy a estar provocando es una acidosis respiratoria, pero que es normal, es una de las consecuencias de este tipo de ventilación. Complicaciones relacionadas con la hiperinsuflación dinámica van a ser el varotrauma, el deterioro hemodinámico y el retraso en el proceso del estete. Todo esto en contexto de la fisiopatología de estos pacientes con obstrucción del flujo aéreo. Van a ser pacientes que están hiperinsuflados, eso me puede generar varotrauma porque son pacientes que cuando yo los conecto al respirador levantan presiones muy altas, ya sean depresión pico o depresión plató, que van a estar por encima de los valores normales. Por lo tanto, mi estrategia ventilatoria va a ser disminuir el volumen tidal, prolongar la expiración para que ese pulmón se deshaga de todo ese aire que tiene contenido. Voy a provocarle yo en forma, como consecuencia, una acidosis respiratoria que a su vez va a intervenir en lo que es todo el sistema vascular, provocándome mayor deterioro hemodinámico y a su vez me va a provocar lo que se conoce con el nombre de interacción cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque este paciente tiene mucha presión positiva a nivel torácico y eso hace que se compriman las cámaras cardíacas, entonces va a ser un paciente que en la evolución del tiempo va a terminar siendo un paciente que va a requerir de vasopresores para poder mantener la hemodinamia. Hablando de lo que es la hiperinsuflación dinámica, esta va a aparecer cuando hay una reducción en el tiempo aspiratorio, hay un aumento de la frecuencia respiratoria del volumen tidal o del tiempo inspiratorio. Es decir, que ya de por sí es un paciente que tiene autopip o hiperinsuflación dinámica por su patología de base y si yo lo ventilo a frecuencias respiratorias altas a volúmenes tidal altos estoy favoreciendo aún más esa hiperinsuflación dinámica. Esto condiciona incremento en el trabajo respiratorio, la aparición del varotrauma, la inestabilidad hemodinámica y la desincronización con la ventilación mecánica. El no reconocer la hiperinsuflación dinámica de manera adecuada lleva a errores diagnósticos y terapéuticos como un inadecuado empleo de volumen o mal uso de vasopresores, que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución en el retorno venoso, hipertensión pulmonar y fenómenos de interdependencia ventricular con desplazamiento septal hacia la izquierda y mayor disminución del volumen diastólico al final del ventrículo izquierdo con posterior caída del gasto cardíaco. Entonces, podríamos estar ante la presencia de un obstructivo. Como consecuencia de todo esto, por la caída del gasto cardíaco, va a ser un paciente que va a desarrollar fracaso renal agudo, va a haber falla hepática, hipoperfusión esplácnica y alteraciones del estado acido base secundarias a la hipoventilación alveolar, con retención de CO2, con la subsecuente acidosis respiratoria. Lo que vemos en esta curva, es una curva de flujo-tiempo, en la que vemos que acá empieza la inspiración, cicla y comienza la fase expiratoria. Y acá lo que observamos es que se inicia un nuevo trigger o un nuevo disparo, sin llegar a la presión base, o a la variable de base. Recuerden esta imagen, esto me está hablando de que hay hiperinsuflación dinámica o atrapamiento aéreo. Si esto se continúa en el tiempo, vamos a desarrollar hiperinsuflación dinámica con todas las consecuencias que hablamos recién. La estrategia ventilatoria que yo voy a utilizar en un paciente que tiene obstrucción al flujo aéreo es un BT, que va a ir de 8 mililitros kilo de peso teórico, una frecuencia respiratoria la más baja posible para mantener una expiración prolongada, una PIP de cero inicial, siempre que nuestro paciente tenga autopip presente o la menor PIP posible. No vamos a utilizar presiones positivas al final de la respiración muy altas porque voy a estar generándole aún más presión positiva a mi intratorácica y de esa manera voy a poder generar mayor barotrauma. O sea, la PIP menor que se pueda. La FIO2 que me permite mantener una saturación de oxígeno mayor a 90% y un pico flujo que puede ir entre 80 y 100 litros por minuto. La onda de flujo en este caso puede ser cuadrática o desacelerada. Las variables a controlar van a ser la presión pico, que dijimos que el valor normal es hasta 40. En este caso podemos setear la alarma para poder soportar una presión un poco más alta hasta 60, ese sería el límito máximo. Una presión plató siempre debe ser por debajo de 30, una resistencia menor a 10 y tener en cuenta los conceptos de autopip comunicante y no comunicante u oculta. Que eso lo podemos sacar con el delta plató. Uno de los ejemplos de obstrucción al flujo aéreo es el asma. Es una enfermedad crónica más frecuente. El asma agudo representa del 1 al 12% de todas las consultas en el departamento de emergencias. Tenemos que saber que hasta un 7% de los pacientes van a ser hospitalizados por asma agudo y son derivados a unidad de terapia intensiva. Más frecuente en mujeres con una relación 2-1 que podría llegar a tener como principal causa un papel estrogénico. Más frecuente en pacientes con descendencia afroamericana o hispanos la obesidad, trastornos del sueño y enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a los desencadenantes del asma agudo, pueden ser varios. En más del 70% de los casos, la causa principal o el primer desencadenante va a ser de origen viral. Dentro de los virus tenemos varios. Desde rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, cincisial respiratorio. También puede ser de origen bacterial, pero son los menos. También pueden ser alérgenos, una exposición laboral, hormonal o fármacos, como el ácido acetilsalicílico, diferentes antiinflamatorios no esteroides o los beta bloqueantes. Entonces, hablando de lo que es un poco la fisiopatología del asma agudo, sabemos que tenemos un estrechamiento progresivo de la vida aérea con inflamación y aumento del tono muscular liso. Hay aumento de la resistencia a flujo aéreo, hiperinsuflación pulmonar y alteración ventilación perfusión. Esto desencadena un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con mayor trabajo respiratorio, claudicación de los músculos respiratorios y alteración en el intercambio gaseoso. Hablando de lo que es el paciente EPOC con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se define como el empeoramiento de los síntomas basales de inicio agudo, sostenido, más severo que las variaciones diarias usuales y que requiere cambios en la medicación. Puede estar asociado a aumento de la disnea, incremento del volumen de las secreciones o la aparición de esputo purulento. Lo podemos clasificar en leve, cuando tenemos presencia de un criterio clínico, más de uno de los siguientes, como infección de la diaria superior en los pasados cinco días, fiebre sin causa aparente, aumento de las inilancias, aumento de la tos o aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria, un 20% del basal. Entonces, hablamos de un paciente moderado, con presencia de dos criterios clínicos, y un paciente grave, con presencia de tres criterios clínicos. Ventilación no invasiva. Es aquella ventilación que no invade la vía aérea del paciente. Se utiliza una interfase de adaptación entre la tubuladura del ventilador mecánico y el paciente, que se fija en forma casi hermética la cara del mismo alrededor de los orificios naturales, que en este caso serían la nariz y la boca. Produce un alto flujo de oxígeno que va a generar una presión positiva en el paciente, favoreciendo de esta manera el intercambio gaseoso y disminuyendo a su vez el trabajo respiratorio que está teniendo este paciente. El objetivo de la ventilación no invasiva es mantener una presión continua positiva en la vía aérea. El paciente va a respirar en forma espontánea en un circuito donde la presión en la vía aérea se va a mantener a un nivel superior a la presión atmosférica durante todo el ciclo respiratorio. Es fundamental para realizar ventilación no invasiva que el paciente sea un paciente colaborador, es decir, un paciente que se encuentre vigil, consciente y que nos colabore. Y también algo importante es siempre quedarse al lado del paciente, ya que realizar ventilación no invasiva es un fenómeno dinámico que puede ir variando a lo largo del tiempo, ya que al inicio de la misma podemos utilizar diferentes parámetros y cuando el paciente va mejorando o incluso puede ir empeorando porque puede fracasar la ventilación no invasiva, nosotros debemos estar ahí al lado del paciente para estar atentos tanto a la mejoría como a la desmejoría del mismo. Cuando hablamos de la ventilación no invasiva en asma hay diferentes publicaciones que hablan que la ventilación no invasiva en cuadros de asma severo en comparación con tratamiento habitual reduce las internaciones, incrementa el número de pacientes externados desde la sala de emergencia y disminuye la frecuencia respiratoria mejorando la función respiratoria. Pero se necesitan más estudios controlados randomizados con números suficientes para determinar el rol de la BNI en pacientes con asma severo. En este caso la utilización de BNI en pacientes asmáticos tiene un nivel de evidencia 2B. Utilizando la BNI en paciente POC es el tratamiento de primera elección o el tratamiento gol estándar en los pacientes con EPOC de moderado a severo que se encuentran hipercármicos con un nivel de evidencia 1A. Contraindicaciones para la ventilación no invasiva. Primero, deterioro del sensorio. Como dijimos anteriormente, necesitamos de un paciente colaborador. Ausencia de reflujo del glutorio o de la tos, también es otra contraindicación. La inestabilidad cardiovascular, como la isquemia miocárdica, arritmia ventricular severa, shock. La cirugía del tracto digestivo superior reciente. Sangrado gastrointestinal activo. Cirugía o trauma facial reciente. También las excesivas secreciones bronquiales se consideran una contraindicación para la ventilación invasiva. Y las relacionadas con la interfase puede ser la máscara facial que produce necrosis epidérmica o úlceras por decúbito, claustrofobia, fugas de aire perimáscara, aumento del espacio muerto con mayor hipercarnia, una máscara nasal que tenga incapacidad de coordinar la ventilación nasal y la fuga de presión. Y las relacionadas con la presión positiva, a nivel orofacial, neumoncéfalo, en pacientes con fractura de base de cráneo, o una vía digestiva con distensión gástrica. Y en cuanto a la vía aérea superior, mal manejo de secreciones. Vía aérea inferior, hiperinsuflación, varotrauma, broncoaspiración o infecciones. Hablando un poco de lo que es el otro escenario que podemos tener en el servicio de emergencias, es el síndrome de distrés respiratorio agudo. A lo largo de todos estos años aparecieron diferentes definiciones que se fueron mejorando. La definición del distrés aparece primeramente en el 71, en donde se hablaba de un paciente que se encontraba taquimnéico con una disnea severa, una cianosis que era refractaria al tratamiento con oxígeno terapia y que se observaba también que había disminución en la complacencia pulmonar. Como ventaja de esta definición es que se veía como primera descripción y era más un diagnóstico clínico. Y desventajas de esta definición es que los criterios no eran específicos y no se podía, en cierta manera, identificar eficazmente a los pacientes que se encontraban distresados. En 1988 aparece la definición de Murray, en donde habla de una injuria pulmonar indirecta con injuria pulmonar severa que podía estar relacionada propiamente con el pulmón o que podía ser secundario a una alteración sistémica. Como ventajas de esta definición se incluían los cuatro puntos pulmonares o los cuatro cuadrantes pulmonares a través de un score. Era una definición más específica porque tenía en cuenta las causas de esta injuria pulmonar y se incluían también lo que son los abscesos pulmonares o difunción sistémica. En cuanto a las desventajas de esta definición no tenía, no se podía hacer predicción del outcome de estos pacientes con distrés. Los criterios no eran considerados tan específicos para poder determinar cuáles eran los pacientes distresados de los no distresados y también incluía el diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico. En el 94 aparece otra definición del distrés en donde habla ya más de un concepto más agudo o de desarrollo más abrupto con infiltrados pulmonares bilaterales que se observaban en la radiografía de tórax. Ya acá se lo empezaba a diferenciar un poco de lo que es el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ya acá se necesitaba la colocación de un catéter de Joan Ganz para medir la presión de Weich. Y se empezó a hablar de lo que es la relación PO2-FIO2, es decir, de la PAFI. Se hablaba de una injuria pulmonar cuando la PAFI era menor de 300 y un paciente con distrés propiamente dicho cuando tenía una PAFI menor a 200. Pero como desventaja de esta definición no se tenían en cuenta las diferentes causas multiorgánicas de esta disfunción y también los hallazgos radiológicos no eran tan específicos como para poder definir el distrés respiratorio. Entonces en el 2011 se forma el consenso de Berlín o la definición de Berlín que es la que se sigue utilizando hasta la actualidad. En la definición de Berlín se habla del origen del edema en donde hace referencia a una insuficiencia respiratoria no explicada totalmente por falla cardíaca o sobrecarga de fluidos, es decir que se requiere de una evaluación objetiva, por ejemplo la realización de un ecocardiograma para evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo y determinar el gasto cardíaco de ese paciente. También tiene en cuenta el tiempo de aparición que puede ser dentro de una semana del insulto clínico identificado o bien estar acompañado de síntomas respiratorios nuevos que van empeorando a lo largo de la última semana. En cuanto a los hallazgos imaginológicos vamos a encontrar ya tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía de tórax infiltrados bilaterales no explicados totalmente por derrames, colapsos o nódulos y la alteración en la oxigenación. En donde volvemos a la PAFI, hablamos de un distrés leve, aquellos que presentan una PAFI menor a 300, un distrés moderado, aquellos que presentan una PAFI menor a 200 y distrés severo, aquellos que presentan una PAFI menor a 100. Acá lo que observamos son imágenes de radiografías de tórax de pacientes distresados. Lo que observamos es que hay compromiso de los cuatro cuadrantes pulmonares con infiltrados bilaterales de vértices a base. Es considerada la causa de admisión más frecuente en unidad de cuidados intensivos. Puede ser por daño pulmonar o directo como una neumonía de la comunidad, una broncoaspiración, un trauma de tórax o bien secundaria a bili o lesión inducida por la ventilación mecánica, o bien factores extra pulmonares o indirectos como puede ser un paciente que esté chocado, sepsis, un trauma grave, una injuria cerebral aguda, transfusiones masivas, que es lo que se conoce como trali, que también pueden generar un síndrome de distrés respiratorio agudo, la pancreatitis en contexto de una disfunción multiorgánica o una embolia grasa también pueden ser causas de un síndrome de distrés respiratorio agudo. En cuanto a la fisiopatología, hay una injuria endotelial pulmonar con aumento de la permeabilidad vascular y pasaje de líquido rico en proteínas, células y macromoléculas al espacio alveolar. Es decir, que hay una inactivación del surfactante, que es lo que en la población pediátrica se conoce como la enfermedad de las membranas y alinas. Por lo tanto, hay una respuesta inflamatoria desmedida con secreción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1b y la interleuquina 6, que son las que tienen un rol más importante en el desarrollo de toda esta cascada inflamatoria asociada a otros mediadores de la inflamación, con activación de neutrófilos y pasaje hacia los espacios alveolares, potenciando aún más el daño inicial. Los mecanismos de resolución aparecen generalmente entre el cuarto al séptimo día de la fase exudativa, con reabsorción de todo el edema generado y remoción de estas membranas y alinas. Pero ¿qué pasa? Hay también perpetuadores de esta respuesta inflamatoria inicial, como puede ser la bili, que es la lesión generada por ventilación mecánica. Es decir, que si yo ya de por sí a este paciente lo ventilo de una forma inadecuada, puedo hacer que se perpetúe en el tiempo de este distrés respiratorio. O también las infecciones, que volvemos a la definición de biotrauma, que es la que potencia el daño inicial, provoca bili por secreción adicional de citoquinas y la más frecuente es la neumonía asociada al respirador. Entonces, como a modo de conclusión de lo que es el mecanismo fisiopatológico del distrés respiratorio, recordemos que tenemos una fase exudativa, con edema liolar temprano, infiltrado de neutrófilos y la aparición de las membranas y alinas, una fase proliferativa, con inflamación intersticial y cambios fibróticos, y una fase fibrótica final, donde ya hay una fibrosis importante con formación de bullas. La hipoxemia es la principal característica del distrés y el shunt es el mecanismo de hipoxemia más frecuente, es decir, que la relación ventilación-perfusión va a ser cercana a cero, ya que la ventilación se encuentra alterada y la perfusión está indemne. Estas son otras imágenes de pacientes con distrés. Vemos acá una radiografía de tórax, donde tenemos infiltrados pulmonares bilaterales, que los observamos en los cuatro cuadrantes pulmonares, y esto es lo que vemos en una tomografía de tórax. Hay áreas atelectásicas dorsales con infiltrados de diferentes localizaciones. Los albelos dorsales requieren presiones elevadas para su apertura o reclutamiento, y adicionalmente la circulación pulmonar se distribuye preferentemente en las regiones dorsales, lo que contribuye a la generación de extensas áreas de shunt. Recordemos que el mecanismo de hipoxemia más frecuente en el distrés es el shunt. Cuando hablamos de síndrome de distrés respiratorio agudo, debemos recordar la fisiología de las zonas de west, en donde tenemos una zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona 1 vamos a encontrar que la presión alveolar es mayor que la presión arterial y esta es mayor que la venosa. En la zona 2 la presión arterial es mayor que la alveolar y esta a su vez es mayor que la venosa, mientras que en la zona 3 la presión arterial es mayor que la venosa y esta a su vez es mayor que la alveolar. entonces estas zonas se describieron en individuos sanos en posición erecta en donde las zonas 2 y 3 los fenómenos de reclutamiento y de distensión vascular son los principales mecanismos de regulación del flujo sanguíneo en la posición en decúbito todo el pulmón va a estar en zona 3 entonces el objetivo que yo voy a buscar mediante las maniobras de reclutamiento alveolar es transformar ese pulmón que se encuentra en zona 3 y llevarlo a zona 2 es decir tratar de equiparar la presión arterial y alveolar para mejorar el intercambio gaseoso entonces la estrategia ventilatoria va a ser protectora anti billy con utilización de un volumen taida al bajo por lo general menor a 6 mililitros por kilo de peso corporal teórico el volumen taida el así calculado aún más puedo yo ir bajándolo si el paciente sigue levantando altas presiones en la vida respiratoria para mantener siempre una plato menor a 30 los objetivos en este caso van a ser mantener una saturación de oxígeno entre 88 y 92 por ciento la hipercambia permisiva ya que es un paciente que yo lo voy a estar hipoventilando es posible tolerar valores de peso 2 elevados hasta un ph arterial de 7.2 o una peso 2 de 60 milímetros de mercurio esos son los límites en los que yo me voy a manejar o lo que hace la definición de la hipercambia permisiva por lo tanto se podrá incrementar la frecuencia respiratoria para mantener un volumen minuto respiratorio es decir que yo el cambio en la estrategia ventilatoria va a ser a expensas del cambio de la frecuencia respiratoria y no en el aumento del volumen taida algo importante es recordar que en cada caso de patología cerebral aguda la hipercambia se encuentra contraindicada ya que el aumento de la pso 2 puede producir mayor hipertensión intracraniana por un fenómeno de vasodilatación entonces la pip evita el colapso alveolar aumentando la capacidad residual funcional y la complacencia pulmonar la pip ideal podría definirse como aquella que optimiza el intercambio gaseoso a niveles seguros evitando producir lesión pulmonar y compromiso hemodinámico permitiendo de esta manera mejorar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos recordar la interacción cardiopulmonar con la consecuente aparición de inestabilidad hemodinámica y como conclusión la pip es el elemento central para revertir la hipoxemia y mejorar la mecánica pulmonar pero no se dispone de evidencia que su modificación afecte la mortalidad por lo tanto debería usarse como parte de la estrategia de una ventilación protectora lo único que demostró hasta el momento disminuir la mortalidad por distrés es utilizar un volumen entaida al bajo y una plato menor a 30 centímetros de agua hablando de lo que es el driving pressure que es una definición que surge en los últimos años este es un estudio que fue publicado en la new england que es un análisis de mediación de multinivel en donde se analizaron más de 3.500 pacientes con síndrome distrés respiratorio agudo de nueve estudios y alatorizados en los ensayos se examinó el driving pressure como una variable independiente asociada con la supervivencia lo que se observó en este estudio es que entre las variables de ventilación el driving pressure se asoció fuertemente con mayor supervivencia un incremento de un desvío estándar en el driving pressure aproximadamente de 7 centímetros de agua se asoció con un aumento de la mortalidad con un riesgo relativo mayor a 1 con una p estadísticamente significativa incluso en pacientes que recibieron una meseta protectora y volumen taidal bajos con un riesgo relativo mayor a 1 con índices de confianza que iban de 1.17 a 1.58 con una p estadísticamente significativa por lo tanto como conclusión de este estudio realizado se observó que las disminuciones en el driving pressure debido a cambios en la configuración del ventilador se asociaron fuertemente con un aumento de la supervivencia y también se han relacionado con los efectos devastadores conocidos de la ventilación con presión positiva al final de la expiración de cero entonces las maniobras de reclutamiento son los incrementos transitorios de la presión en la vía aérea que causan aumentos del volumen pulmonar dirigidos a provocar la apertura total o parcial del alvéolo colapsado se sugiere utilizarlas en la hipoxemia refractaria o luego de un desreclutamiento agudo el decubito prono recientemente un estudio multicéntrico controlado y alatorizado que incluyó a 466 pacientes con distrés grave es decir con una PAFI menor a 150 que fueron asignados a ventilación en posición supina o decubito prono demostró una significativa disminución de la mortalidad a los 28 días 16% versus 32% en el grupo supino con una P también estadísticamente significativa pero sin aumento de las complicaciones entonces en base a estos hallazgos se recomienda la utilización precoz del decubito prono en el síndrome de estrés respiratorio agudo grave siempre acompañado de ventilación protectora los mecanismos de aplicación incluyen aumento de la capacidad residual funcional cambios en el movimiento del diafragma redistribución de la perfusión pulmonar mejoría de la relación ventilación perfusión y mejor eliminación de las secreciones las contraindicaciones para realizar un decubito prono son la inestabilidad hemodinámica el embarazo la patología abdominal y la hipertensión intracraniana acá les muestro un estudio que fue publicado en la new england en junio del 2013 acerca de la posición prono en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo severo es un estudio que incluyó 26 unidades de cuidados intensivos de francia y una unidad de cuidados intensivos española fue un estudio prospectivo que se realizó desde enero del 2008 hasta junio del 2011 randomizado en donde la posición prono fue durante 16 horas lo que se observó es que de todos los pacientes incluidos en este estudio 466 fueron los que realmente se analizaron de ellos 229 pertenecían al grupo supino y 237 al grupo pronado de ellos la mortalidad o la UCAM medido los 90 días 229 pertenecieron al grupo supino y 237 al grupo pronado como resultados lo que se hizo fue evaluar la mortalidad a los 28 días que lo que se vio que en el grupo supino fue de 75 por ciento con un n de 229 y en el grupo pronado fue el 38 con un n de 237 siempre con un ratio de 0 39 con intervalos de confianza de 0 25 a 0 63 también con una p estadísticamente significativa lo mismo ocurrió cuando ese de cubito prono fue ajustado por SOFA observamos que los ratios fue de 0 42 también con un nices de confianza de 0 26 a 0 66 también estadísticamente significativos y la mortalidad evaluada a los 90 días fue para el grupo supino de 94 y para el grupo pronado de 56 también con un ratio de 0 44 con índices de confianza de 0 29 a 0 67 también todos estadísticamente significativos contraindicaciones traumatismos de macizo facial severo pacientes con quemadura extensa de la cara tex severo con hipertensión endocraniana pacientes con fractura de las extremidades inferiores sin fijación quirúrgica de las mismas y también heridas quirúrgicas abdominales o medias tínicas que se encuentren abiertas esta es una foto de un paciente pronado vemos que el efecto beneficioso sobre el intercambio gaseoso con atenuación debil y habitualmente bien tolerado pero trabajoso y con frecuentes complicaciones mecánicas no ha sido demostrado que mejore la sobrevida coadyuvantes de la ventilación mecánica en pacientes con distrés tenemos la oxigenación por membrana extracorpórea donde la última pandemia por influenza A que fue en el 2009 reforzó la utilidad en pacientes con hipoxemia extrema cuando se utilizó en forma precoz los problemas en la utilización de ECMO residen en su elevadísimo costo y en la altísima tasa de complicaciones donde la mayoría están asociadas a la necesidad de anticoagulación y también en la inserción de los catéteres la aplicación de ECMO veno venoso debe considerarse cuando la PAFI es menor a 50 siempre con una FIO2 al 100% por lo menos durante tres horas pese a haber utilizado una estrategia protectora que también haya incluido el decúbito prono pero no existe indicación de uso de ECMO veno arterial en el distrés a menos que exista en forma concomitante un shock cardiogénico simultáneo la restricción de fluidos también es un coadyuvante en la ventilación mecánica de este tipo de pacientes hay que tener una estrategia restrictiva de los fluidos que se asoció a mayor cantidad de días libres de fallas orgánicas pero sin cambios en la mortalidad las terapias ayudantes no deben distraer de los fundamentos de la correcta atención a pacientes críticos incluyendo la nutrición aspiración higiene y prevención de infecciones nosocomiales sedación adecuada incluso con el uso de bloqueantes neuromusculares y monitoreo de las complicaciones ya finalizando este es un gráfico en el que podemos observar todas las estrategias que podemos utilizar en un paciente en el que hacemos diagnóstico de distrés respiratorio entonces hablamos de distrés respiratorio leve aquel que tiene una PAFI entre 300 y 200 un distrés moderado aquel que tiene una PAFI menor a 200 pero mayor a 100 y un distrés respiratorio grave aquellos que tienen una PAFI menor a 100 más allá de que sea un distrés leve moderado o severo la ventilación con volumen tidal bajo es uno de los principales objetivos en los pacientes con distrés leve podría ser de utilidad la ventilación no invasiva pero no está del todo demostrado siempre utilizando pip alta es decir haciendo referencia a lo que son las maniobras de reclutamiento para abrir ese pulmón y mantenerlo abierto con el objetivo de mejorar el intercambio gaseoso y recuerden las zonas de hués de llevar ese pulmón distresado que se encuentra en zona 3 llevarlo a zona 2 recordar la indicación de la posición prona en pacientes con PAFI menor a 100 o menor a 150 bloqueantes neuromusculares y la utilización del ECMO en pacientes que ya tienen una PAFI menor a 50 conclusiones recuerden el modelo del pulmón de tres compartimientos la hiperinsuplación dinámica consiste en un tiempo aspiratorio insuficiente optimización de la broncodilatación constituye la principal estrategia para evitar el atrapamiento aéreo las zonas de hués con las maniobras de tratamiento alveolar ventilación protectora anti billy y baby lang lo único que demostró hasta el momento el descenso de la mortalidad por distrés fue el volumen tidal bajo y la presión plató menor a 30 centímetros de agua driving pressure aumenta la supervivencia pero volvemos a lo mismo lo único que está demostrando hasta el momento descenso en la mortalidad es el BT bajo y la presión plató menor a 30 muchas gracias por la atención y espero que la charla les haya sido de utilidad